Bueno, el Afrofestival es un festival de arte, música y cultura enfocado en lo que es la música electrónica y ahora, gracias a las ideas de nuestro co-productor, Mauricio Quintero, juntamos lo que sería el deporte también con eventos de bicicross, voleibol y otras muchas actividades que vamos a tener preparadas para ustedes. Música electrónica como su base, diferentes subgéneros, contaremos con DJs de Afro House, Tech House, Minimal, Progressive House, dentro de la misma rama de la música electrónica, todas muy diferentes y con muchas sorpresas preparadas. El evento va a ser por etapas, comienza el día viernes a las 10 de la noche y a partir de allí seguimos en continuo, en cronograma, hasta el lunes a las 6 de la mañana. No todo al mismo tiempo, no es que vamos a tener todo prendido, la música, el deporte, creo que la gente necesita entender esto, vamos a hacer el deporte en la tarde, música por la noche, actividades culturales por la tarde, porque es un complejo muy grande que nos permite utilizar todos estos espacios. Pueden encontrar todos los detalles del festival en nuestra cuenta de Instagram, Afro Festival 22, y comprar sus entradas en la plataforma digital de Ticketmon.